Ya que los lugares de entretenimiento han cerrado, ¿qué podemos hacer en casa? La UNESCO da acceso gratuito por internet a la Biblioteca Digital Mundial. Puede navegar por tema y encontrar mapas, textos, fotos y películas de todos los tiempos. También hay tours virtuales a los museos más famosos tras una asociación con Google Arte y Cultura. Si lo de ustedes es estar frente al televisor y no sabe qué ver, haga una búsqueda sencilla en Google. Comedias románticas de los 90 o mejores películas para ver en familia. Te invitamos a sumarte a la campaña Yo Me Quedo en Casa. Mantente informado en todo momento en VidaYSalud.com